¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Escucha! ¡Abre tus ojos! ¡Dígate a la vida! ¡Y suba las cosas buenas que tienen la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Y hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tienen la vida! En la Зем ley región. Una botella de vino Una piedra de vino Una piedra de vino Una cadena del espejo Una tib interacting y lahouse Una marco vero Pues dónde bien primero Mira de alrededor, mira de las cosas buenas, que nadie es un amor, olvídate de tus penas Oye, oye, abre tus ojos, déjase a ver, disfruta de tus cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de tus cosas buenas que tienen la vida Oye, va a ver tu Oye, vamos estoy buscando la duda Oye, va a ver si no hay envie de estar enра swediz Oye, va a ver tu M Suk Dejar ¡Depa! ¡Depa! ¡Depa!